Descubre el poder oculto místico bíblico de la festividad de tabernáculos. Te voy a presentar 15 puntos bíblicos concerniendo la festividad de tabernáculos que viene. Vamos a aprender cómo celebrarle, por qué celebrarle y cómo se ve en la era mesiánica. Porque el punto de todos los festivales es llevarnos a la era mesiánica y el mundo venidero. Inclusive, Zacarías 14 te dice que todo el mundo, todas las naciones van a celebrar tabernáculos en la era mesiánica, en el santo templo que se llama la casa oración para todas las naciones. Todos juntos en Sion, Sion en Jerusalén. Así que la gente que se opone a este festival se están oponiendo contra Dios y sus planes de Dios. Eso es profecía. Es un festival súper alegre. El mandamiento bastante fuerte es Vas a celebrar la fiesta y simplemente vas a estar contento. Ese es el mandamiento. Así que es una orden de Dios celebrar, estar alegre, contento. Como dije, te voy a presentar 15 puntos bíblicos concerniendo la fiesta de Sukkot. Te lo digo. Levítico 23 te habla de los festivales bíblicos. Que comienza con Shabbat, que es el sabor del mundo venidero, la era mesiánica. Te dice que esta es la raíz, la pila, el pozo de la bendición. Mecor haberajá. Así se le dice. Así está escrito. De aquí viene Pesach, Pascua, que tiene que ver con la libertad que el eterno Dios cuando salimos de Egipto, cuando soltamos todos los ídolos de Egipto. Nos liberó de idolatría. Inclusive el último Dios que despreciamos. Eso es Éxodo 12, 12. La guerra contra los dioses de Egipto. Inclusive el último Dios que rechazamos fue el Dios Cordero, el Cordero de Dios. Lo descuartizamos y pintamos nuestros marcos de las puertas con la sangre del Cordero. Porque despreciamos el Dios Cordero, el Cordero de Dios, la gente de fe en la Biblia hebrea no tiene fe en el Cordero de Dios, el Dios Cordero, el Dios Canum. Eso es idolatría. Así que tenemos Shabbat, tenemos Pesach, que es el tiempo de la redención. Esto es en la primavera de acuerdo al calendario bíblico de este lado del mundo, del lado norte, del hemisferio norte. Después viene Shavuot, que es Pentecostés, que es la entrega de la Torah, la constitución de Israel, donde nos formamos en una nación. Inclusive te dice Ezequiel 43 que todos los mandamientos de Levíticos regresan en la era mesiánica. O sea, todos los sacrificios del templo regresan en la era mesiánica. Los últimos versos de Malaquías te dicen, recuerda la ley de Moisés, el Eterno va a mandar a Elías y la revelación del Mesías va a traer paz mundial. Eso es lo que estamos esperando. Pero tiene que ver con la ley de Moisés, que es la ley de Dios que nos dio en el monte de Sinaí, en el festival de Shavuot. Inclusive el nuevo pacto, el Britadashah, Jeremías 31, 31, comienza, nadie muere por los pecados del otro. Eso es paganismo, sacrificios humanos no tienen sentido. Y dice que el Eterno va a escribir sus leyes, la ley de Moisés, en nuestros corazones. Va a quitar el corazón de piedra que tenemos y va a darnos un corazón de carne. La palabra Bazar Lev, de ahí viene la palabra Breslev, para que sepan. Bazar Lev tiene que ver con Breslev, que es corazón de carne. Eso es lo que nosotros estamos esperando del Eterno. Va a haber un avivamiento mundial, así que ese es Shavuot, Pentecostés. Ya en septiembre, octubre, eso fue como en abril y mayo, para decirlo así. Ya en septiembre, octubre, vienen las fiestas del otoño, del lado norte hemisférico. Y aquí viene Rosh Hashanah, que es el nuevo año espiritual fiscal, el nuevo año del ser humano, el cumpleaños del ser humano. También se llama Yom Haddin, que es el día de juzgamento, que tiene que ver con el juzgamento del mundo en la era pre-mesiánica que estamos viviendo hoy. Yom Kippur, diez días más tarde, tiene que ver con el final de la redención. Yom Kippur, el día de juzgamento, el día de arrepentimiento. O sea, cuando suena la shofar al último momento de Yom Kippur, es la representación de cuando cae la era mesiánica y los malvados son juzgados. Aquellos que aman la idolatría más que el Eterno, más que la Biblia hebrea. La gente prefiere literatura y dólatra en vez de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Prefieren otro camino, aparte del Creador. La Torá, las escrituras hebreas son el camino a la verdad y la vida. La idolatría se postula, te miente, pero es el camino a la perdición. O sea, cuando escuchamos la shofar en Yom Kippur, al final de Yom Kippur, esto está representando el juicio final a las naciones. Ahora viene Sukkot Tabernáculos. Sukkot Tabernáculos es una fiesta alegre que representa la era mesiánica, así de simple. Las naciones, como ya dije, van a venir a Jerusalén, en Sion, que es Jerusalén, a adorar al Creador en el Santo Templo. La casa oración para todas las naciones, todos juntos. Ya va a venir la resurrección de los muertos, va a haber prosperidad, no más guerra. Eso es lo que te dice, los instrumentos de guerra se convierten en instrumentos de agricultura. El falso Mesías, él te lo dijo, no vino a traer paz, sino guerra. Él no trajo ninguna paz. Me dice una persona, me siento bonito el corazón, qué bonito. Dile a todos esos que murieron porque no quisieron doblar su rodilla al ídolo de Roma y murieron, perecieron por sus seguidores en las Inquisiciones, cruzada al holocausto. Esa religión, así como Islam, crecieron por espada, no por amor. En la era mesiánica, no más guerra. Y el verdadero Mesías que viene Judá, David, Salomón del lado paterno, no es un dios encarnado, eso es mitología. Es un ser humano que su papá viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. Tenemos entonces Sukkot. El último día del tabernáculo se llama Hoshana Rabah, que es la gran Hoshana, que nos lleva de la era mesiánica al mundo venidero. Agarramos palmas, aquí tengo una de ellas, y las mesemos y decimos Anashem Hoshana, Anashem Hoshana, y le pimos al Eterno que nos libere, que nos redima. Y obviamente de aquí viene, de la era mesiánica al mundo venidero, que es el regreso del jardín del Edén, que es por eternidad, por siempre y para siempre. Y eso es lo que viene. Si celebramos, cómico, que de acuerdo a la Biblia cristiana, Jesús entra en la entrada triunfal tres o cuatro días antes de la Pascua, celebrando Hoshana Rabah. Y como dije, Pascua es en abril y mayo. Sukkot, Hoshana Rabah, es octubre, septiembre, octubre. Así que disparató, si son cuatro días antes de la Pascua. Otra mentira, número 50, ya no tiene cuenta, de la Biblia cristiana. Realmente mi chiste, Jesús hizo el milagro más grande de Pascua a Sukkot en cuatro días. Así que bueno, el octavo día, Hoshana Rabah, que es un festival bíblico místico, porque no tiene mandamientos, en el sentido, que la Torah de Dios está completa. Y esa es la representación del mundo venidero. El número ocho representa eternidad. O sea, regresamos a la Reina del Edén, que era el plan de Dios desde el comienzo. Y regresamos a la Reina del Edén, por siempre y para siempre. No más muerte, etc. Así que te voy a presentar 15 puntos bíblicos, claves, importantes, concerniendo la festividad de Sukkot, tabernáculo. Aprendamos un poquito. Vamos, pues, pues. Shalom Aleichem. Este es Yonampara.Breslev, Sukkot, tabernáculo, el festival más alegre de todo Israel. Invitamos amigos a nuestra cabañita. Somos invitados a otras casas. Comemos, gozamos, dormimos. Festividad alegrísima en todo Israel. Dios ordena que estés contento, alegre, que estés satisfecho, que veas. Y estamos afuera de la casa viendo la providencia de Dios. Que de nuevo, así experimentamos lo que experimentamos en el desierto, pero también experimentamos la era mesiánica. El sabor de la era mesiánica total, increíble. Los niños les encantan. Un festival alegrísima. Así que, punto número uno. Origen divino. Sukkot fue ordenada por Dios en la Torah como las fiestas principales para Israel. Se celebra el séptimo mes, el séptimo mes, en el mes de Tishrei, después de Yom Kippur, como cinco días más después de Yom Kippur. La referencia Levítico 23, 33, 43. Es ordenado de Dios. Ok. Duración. La fiesta dura siete días y se extiende y se extiende un octavo día conocido como Shemini Aseret, que es la asamblea solemne. Pero es verdad, Shemini Aseret y Sukkot, la octava reunión y tabernáculos no tienen conexión. Están juntos, pero no son lo mismo. Como dije, Sukkot, tabernáculos, tiene que ver con la era mesiánica, Shemini Aseret tiene que ver con el mundo venidero, el regreso, la jardín del Edén. Similar, no lo mismo. Ok. Como dije, esto es Levítico 23, 36. Está también, número tres, celebración de cosechas. Sukkot se celebra después de la cosecha del otoño, marcando el fin del ciclo agrícola, dando gracias a Dios por la abundancia. Pero en verdad, para que sepan, cuando celebramos Hanukkah, que es la festival de luces en diciembre, también es la última cosecha del olivo. Por eso encendemos las velas con olivo, para que sepan. La gente no sabe eso. Pero bien, así que Sukkot es una fiesta de cosechas. Y esto es Exxos 23, 16. Obviamente, el mandamiento es vivir en cabaña, Sukkot, durante el desierto. Nosotros, los israelitas, vivíamos en cabaños o chozas temporales, llamadas Sukkot, por 40 años, cuando estábamos en la peregrinación en el desierto. Eso es Levítico 23, 42, 43. Obviamente, como ya mencioné, el mandamiento es alegrarse. Sukkot es conocido como la fiesta de regocijo. Hay un mandamiento explícito de alegrarse dentro de la fiesta. Es el Deuteronomio 16, 14, 15. Así que estamos celebrando de acuerdo a la Biblia. Los reyes magos que vinieron a adorar a Jesús, un grupo de brujos oroastrios, vinieron a buscar su rey y su ídolo fue juzgado por el Sanedrín como hechicero y falso profeta. Así que bueno, obviamente fue colgado por los romanos, clavado por terroristas en el templo. Así que bueno, es otro punto. Sí. Ok. Antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tienes que estar suscrito para comentar pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, haganle me gusta al video, compártanlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos. Vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Número 6. Cuatro especies. Los israelitas deben tomar cuatro especies de plantas de etro, que es sidra, lulaf, que es palmera, hadás, que es mitro, arabá, que es sauce. Y ahí estamos estas especies en las direcciones cardinales. Por ejemplo, este es mietro, que es una fruta que parece un limón. Ahorita se me escapa el nombre en castellano, pero no es un limón. No es un limón. Huele riquísimo. Y tenemos, ya les enseñé las palmas que tengo aquí, una palma especial. Y tenemos el arabot, y tenemos la, como le dicen, la hadás y arabá, que es sauce. Así que, bueno, está el sauce y arabá. Bueno, y eso es un mandamiento de Dios. Y lo mecemos en este festival. Libérenos eternos, sálvanos eternos. Y eso es lo que hacemos en el festival. Es un tiempo de alegría y oración. Estamos pidiendo al eterno que nos libere de este exilio para llevarnos a la era mesiánica, básicamente. De nuevo, cuando Jesús entra en la entrada triunfal, cuatro días antes de la Pascua, están celebrando a Oshana Rabá. Recuerden, Pascua es abril y mayo. Sukkot es septiembre-octubre, pero es cuatro días antes de la Pascua. Mentira total. Número 50. Otra mentira de la Biblia cristiana. Bueno, así que, y esta, la especie se encuentra en Levítico 23.40. Obviamente, en Sukkot, porque es un festival en el templo, hacemos sacrificios los siete días de Sukkot y ofrecemos sacrificios especiales en el templo, incluyendo toros, carneros y corderos, para que sepa, ofrecemos 70 toros para las naciones. ¿Por qué este festival tiene que ver con las naciones? Porque, como dije, en la era mesiánica, las naciones van a ir a Jerusalén, a Sion, por eso somos sionistas, y vamos a adorar todos juntos en Jerusalén. Hay gente que me dice, ¿y cómo van a alcanzar? El jefe es el jefe, yo solo soy un vendedor de la fe del Eterno. El jefe, él tiene su cálculo, así que no es mi problema. Pero sí ofrecemos 70 toros representando las 70 naciones que están representadas de todo el mundo. Y de nuevo, este es el número 29, 12, 34. Obviamente, todo varón israelita, es la reunión de Israel, todos los varones israelitas debían viajar a Jerusalén a celebrar Sukkot, junto con la otra fiesta de peregrinación, que es Pascua y Shavuot, Pentecostés. La referencia de tu tronoma es de Iseis de Iseis. Así que todos tenemos que ir, los hombres con los hijos, pero también las mujeres pueden ir. También un punto interesante, que Dios promete que tu casa no va a ser robada. Increíble, ¿no? Tú vas a la festival y la gente se preocupa. Una protección especial. También una fiesta especial que este año yo voy. Una fiesta increíble aquí en Toronto. Simha Beishoveah. Una ceremonia de gran alegría donde se rama agua del pozo de Siloé sobre el altar, simbolizando la petición de ayuda el próximo año, pidiéndole eterno bendición. Isaías 12, verso 3, te habla de esta idea que nosotros practicamos en el Santo Templo. Así que, por ejemplo, tenemos los dos primeros días de Sukkot, que este año cae este miércoles noche, jueves, y de jueves a viernes pasamos a Shabbat. Son tres días de fiesta para nosotros. El domingo, que ya es día regular, Kola Moet se llama, entre fiestas, porque son siete días de tabernáculo. Uno puede manejar, puede usar su celular. El Sukkot es un Shabbat Gadol, un gran sábado, que no se usa celulares, pero el domingo sí se puede. Vienen varios cantantes especiales a Toronto. Voy para allá, Bessalat Hashem puede grabar el concierto para ustedes. Pero, es una ceremonia alegrísima que se hace y todas las comunidades judías hacen grandes fiestas por eso. Ok, conmemoración de éxos. Sukkot conmemora la protección divina durante el éxodo de Egipto, cuando Dios nos protegió a los israelitas en el desierto. Eso es Levítico 23.43. Número 11, profecías mesiánicas. Como ya mencioné, el profeta Zacarías habla de la fiesta de Sukkot, que es mundial en la era mesiana y cuando todas las naciones deben, no es opcional, deben celebrar y van a venir a Jerusalén a adorar a Dios. No es opcional, inclusive. Eso es Zacarías 14, verso 16 a 19. Parece que hay gente que hoy en día es idólatra que cuando el verdadero Mesías venga toda la idolatría va a ser cancelada. Entonces Zacarías 13, verso 2, no más cristianismo, islam, hinduismo, no más. Y hay gente que va a estar adolorida. Y entonces dice que Zacarías 14, verso 16 a 19. Las naciones que no vayan a adorar al Creador a Jerusalén en la fiesta de tabernáculo van a recibir las plagas de Egipto. No opcional. ¿Le gusta? ¿No le gusta? Como dicen, tú vas, no importa. Hay que hacerlo porque nadie quiere las plagas de Egipto, ¿no? Shemenia Zeret, verso, perdón, punto 12. Shemenia Zeret, que es la octava fiesta y Simcha Torah. El octavo día de su cosa se llama Shemenia Zeret, la octava asamblea. Un día especial, reunión solemne. Y también celebramos Simcha Torah. Simcha Torah es la entrega de la Torah donde le dicen los últimos versos de la Torah para Shemcha de Sotabera Ha, que son los dos últimos capítulos de Deuteronomio y comenzamos Génesis, Génesis 1. Así que una fiesta alegrísima. Shemenia Zeret es una fiesta, Simcha Torah es otra fiesta. Lado a lado en la diáspora, fuera de Israel. En Israel es un día. Ok. La referencia es número 29-35. Sukkot y en el templo. Durante el tiempo del templo, Sukkot es una de las festividades más importantes de Jerusalén con grandes celebraciones y peregrinaciones. Todo el mundo viajaba, alegre, la familia, música, alegría, hermandad, todo lo bueno. Esto se encuentra, por ejemplo, en Primeras Reyes 8, donde el rey Salomón dedicó el primer templo durante Sukkot. Era una fiesta increíble, inconcebible, ¿verdad? Yo no creo que podía aguantar tremenda fiesta porque una fiestota y a mí me gusta la fiesta, pero por favor, es una fiestota. Pero bueno, Dios te manda estar alegre. Así que bueno. Ok. 14. El recordatorio de la protección divina en las cabañas, en la Sukkot. Que es un recordatorio que Dios nos protege con la gloria de la gloria en las cabañas físicas en las que habitamos durante los tiempos de la salida de Egipto. Pero hoy en día es lo mismo. Miren esta casa bonita, con un techo, pero igual no es de metal, no es, ¿me entienden? Tenemos que recordar que la protección de Dios es todo el tiempo. Eso es lo que quiero decir. Levítico 23.43. Yo me acuerdo una vez que un niño que vivía en este barrio murió por un frijol. Se comó un frijol y le fue al lado equivocado o se murió. La vida es frágil, pero Dios nos protege. Eso es lo que quiero decir. Símbolo de unidad. Los sabios enseñan que las cuatro expresas representan cuatro tipos de personas dentro de Israel. Y al agitar la junta simboliza la unidad del pueblo de Israel bajo Dios. Hoy tomé un taxi como hago todos los martes y el taxista que era un hombre de Ghana, Emanuel se llama, cristiano, y me dice una cosa que yo veo de los judíos es que siempre están juntos, siempre están colaborando juntos. Dice, las personas como él se envidian un poquito porque quisiera que la otra gente trabajaran juntos como el pueblo de Israel. Este festival, tengo amigos seculares que vienen a Mezucá, pero son judíos. También estoy invitando gente que está haciendo conversión a Mezucá. Es que es una alegría total y como dije, tabernáculo no solo es para el judío, es para todas las naciones. Para que les recuerde, estoy haciendo un curso conversión para aquellos que están contemplando conversión. La tarea es que hagan la suca y que me manden una foto de su tabernáculo, su suca. Ok, me meten el símbolo de la unidad que se encuentra en Levítico 23.40. Así que estos son los puntos principales y aspectos bíblicos o cultos místicos de la tradición de Sukkot, de la festividad de Sukkot, que tiene que ver con la Biblia, no con doctrina, no con teología, sino con la Biblia. De nuevo, el Mesías de Israel es con la Biblia de Judá, David, Salomón, del lado paterno. Dios encarnado es una idea mitológica, totalmente diferente. El Mesías de Israel no muere por los pecados del otro porque el Eterno es el que perdona pecados. Sacrificios humanos es contrario a la Biblia, es prohibición, te lo dice en Deuteronomio, Jeremías, Ezequiel, nadie muere por los pecados del otro. Eso es paganismo total. Pero bien, están celebrando Sukkot, escríbeme aquí abajo, me gustaría escuchar su experiencia en Sukkot, cómo le ha gustado celebrar Sukkot. A los niños le encanta, a todo el mundo debe encantarle. Si tú estás escribiendo, tú estás haciendo tu Sukká, tu tabernáculo este año, escríbeme aquí abajo, puede ser de cartón inclusive. El techo tiene que ser con hojas de árboles vivos para que sepas, así que puedes cortar una rama y ponerlo arriba de un lugar que tenga tres paredes mínimos. Así de simple. Pero a los niños les encanta celebrar, hazlo por ellos, porque los hijos de nosotros son nuestro futuro y el futuro de nosotros es la era mesiánica, así que bueno, comienza a practicar vivir la era mesiánica. Shalom Aleichem, Koltub. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.